Hoy en un día muy especial para la curroja mexicana, entre uno de ellos es el reconocimiento de, le rendimos hoy a una mujer mexicana extraordinaria y ella representada hoy por Susana Palazuelos Gracias por ver el video En este caso se reforma a la señora Susana Palazuelos de Huichenda por su destacada trayectoria como consejera nacional y delegada estatal en el estado de Guerrero. Muchas felicidades Susana Gracias por ver el video Hoy desde luego he recibido el amor más grande que para mí pudiera recibir toda mi vida El amor que yo tengo en la Cruz Roja ha dado a mi vida un nuevo sentido y poder conocer a todo mi estado, ver todas las carencias que se tienen en uno de los estados más pobres de toda la República y esto es lo que a mí me da una energía de vida. La Madre Teresa decía que hay que dar hasta que duela y yo a través de la Cruz Roja y a través de conocer a mi estado he podido y aprendido a amar hasta que duela y gracias por su presencia que me va a dar más ánimos para seguir adelante porque este premio no es mío, es de toda mi Cruz Roja y de todos ustedes también. Así es de que lo comparto con todos, muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos